Hola, buenos días. Hoy les vamos a dar consejos de las normas de convivencias. ¿Qué opina usted del bullying? Mira, lo que opinamos en la escuela de lo que significa el bullying, bueno, es un proceso negativo, ya. O sea, el bullying dentro de la escuela, del ámbito educacional, nosotros lo queremos erradicar porque no es algo bueno. O sea, en la escuela nosotros buscamos que los niños estén tranquilos, que puedan cumplir sus tareas, su enseñanza tranquilamente. Y el bullying los afecta, o sea, porque no los dejan estar tranquilos y porque no pueden hacer las cosas bien. ¿Cómo es usted en el colegio en caso de bullying? Bueno, la acción que se hace en la escuela hay un protocolo de acción, ya, para cuando un alumno dice que está sufriendo bullying. En este caso, lo que tiene que hacer un alumno es acercarse a dirección, acercarse al departamento de convivencia, acercarse al inspector general y hacer la denuncia. Después que se hace esa denuncia, ese caso se me traspasa a mí, al psicólogo de la escuela. Entonces, después de eso, yo le hago una entrevista al alumno y él me entrega todos los antecedentes. Respecto al bullying, respecto a lo que le está pasando. Y después de eso, yo hago una intervención, se hace una intervención de forma individual. Se conversa con el alumno, después se conversa también con el curso y se va indagando, recopilando información. Y ahí lo que se tiene que ver es que si efectivamente la persona está siendo víctima de bullying o a lo mejor puede ser una situación que lo están molestando y todo, porque hay diferencias entre eso. Entonces, si es que solamente como burla o solamente te están molestando o es ya una situación de bullying, que son situaciones distintas. Hay que hacer esa diferenciación, porque el bullying tiene que ver con que ya la persona está siendo víctima y es una situación intolerante. La persona ya no, o sea, en este caso el niño no quiere venir a la escuela, lo está pasando mal, no está tranquilo. Muy distinto a una situación, claro, como de broma y todo, porque eso le puede pasar a cualquier persona. Así que es súper importante también para nosotros poder hacer esa distinción. ¿Qué hacen para prevenir el bullying? Bueno, para prevenir el bullying, lo que se hace principalmente, se hacen talleres. Ya, de relaciones interpersonales, donde los niños sean conscientes como las repercusiones o las consecuencias que pueden traer en los demás a hacer bullying. Entonces, en este caso, claro, la prevención nace principalmente desde lo grupal y después, cuando se puede especificar si hay una situación de bullying, se pasa a lo individual, como te explicaba anteriormente en la otra pregunta. Tío, ¿ustedes estaban en esta situación? Sí, sí, en este año que me ha tocado a mí trabajar en la escuela se ha dado una situación de bullying, pero no específicamente este año, sino que era una situación que venía como anteriormente de un alumno de la escuela. Y ahí, lo que te comentaba anteriormente, se hizo el protocolo de intervención, donde se conversó con el alumno, se conversó con la madre del alumno. Y posteriormente a eso nos dimos cuenta, y el alumno también se dio cuenta, que no era bullying lo que le estaba pasando, sino que era una situación como que venía de tiempo, pero que ahora estaba más calmado. El bullying es cuando te molestan, cuando te molestan por tu físico, cuando te pelan y cosas así. El bullying es cuando llega una compañera nueva y hay niños que son envidiosos, lancian el baño o la amenazan. Como por ejemplo te dicen feo, gordo, cuando te hacen bromas pesadas y no te gustan y eso no se hace. El bullying es malo porque no hay que hacerlo. Si a uno no le gusta que lo moleste, tampoco hay que molestar, porque las personas que uno molesta siempre se sienten mal y uno cuando lo molesta también. ¡Suscríbete al canal!